No te conocí así, amigo, estoy decepcionadamente decepcionado de ti. Espérame, espérame, espérame. No, te necesito un culero. Muy bien, pues ya empiezan a festejar aquí en las oficinas de campaña del químico de Guillermo Benítez Torres. Ahí van. Un pedo de río que trajo es de esta tierra donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario que suene la tambora para cantar un corrido más allá. Es el pedo de río que compone alma para esta gente es un corazón. A ver si llega mi canto a la montaña y ese arco se escuche mi canción. Ay, qué bonito, no lo sé, pero no. Ay, qué bonito, no lo sé, pero 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 no lo sé. No lo sé, pero no lo sé. No lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé, pero no lo sé. Ni sin embargo, ni sin embargo, ni sin embargo. Tienen todos ustedes un orgullo, el orgullo de ser de más atrás. Las cosas que tienen por mujeres, pinta rosa las pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen al Y no hay niña, 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 niña Hay que morir, yo lo he sentado, hay que morir, yo lo he sentado Hay que morir, yo lo he sentado, hay que morir, yo lo he sentado Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy pareño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gano orgullo de ser de más allá ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Hay que por allá va a pasar al químico, por eso anda sufrido al aire ¿Quién está los huevos? ¿No? Listo. El químico Luis Guillermo Benítez Torres. Vamos a acercarnos a una bocina. Aquí estamos ya en la espera, pues, de que en cualquier momento aparezca el candidato de Guillermo Benítez Torres a la alcaldía de Maza Clara. Ahí vemos a parte de su equipo de campaña. Ahí vemos a José Ángel Tostado. Ahí vemos... ¿Cómo se llama el del Paz? ¿Alfredo Mendoza? Mendoza. Sí, pero... No. No, el representante del Paz, Mendoza, pero... Ahí vemos, pues, parte del equipo de campaña del químico Benítez. A Mendoza, a José Ángel Tostado, a los candidatos a regidores, Jesús Osuna Lamarque, entre otras personalidades. Ya listos, preparados para la conferencia, en unos minutos más, por parte del propio Benítez Torres. Así, allá afuera, mientras tanto, pues, está la banda sinaloense, la banda mazatlica, a todo lo que da, ya festejando este triunfo. Se están proclamando, pues, el equipo de campaña como ganadores de la contienda de la jornada electoral de este día. Ahí vemos también a Jesús Sandoval, quien fuera dirigente de la Canaco local, y quien también va como regidor en la planilla del químico Benítez Torres. Ahí vemos incluso algunas cifras de votación. 12.337 para Morena Paz y 7.789 para la alianza PRI-PAN-PRD en esa pantalla, ahí al fondo de este auditorio. Y, bueno, Movimiento Ciudadano, el candidato, Movimiento Ciudadano, Martín Heredia, lleva hasta el momento 1.255 casillas y el candidato Fuerza por México, Sammy Lizárraga, a ver, no alcanzo a ver ahí por las personas que están frente a la pantalla, lleva, ah, bueno, ya vimos, 647 votos, lleva Sammy Lizárraga. Reiteramos, de acuerdo con esta pantalla, que suponemos es el PREP, lleva ahí el químico, candidato de Morena Paz, 12.339 votos contra 7.875 de Fernando Pucheta, candidato del PRI-PAN-PRD, de acuerdo con esa pantalla que estamos viendo, estamos retirados para saber si son del PREP, del PREP de Mazatlán o información interna del equipo de campaña. No puedo confirmarlo. Ah, me dice un compañero reportero que son 116 casillas y aquí también ya está llegando el coordinador de campaña, Tonatiuh, Tonatiuh Guerra. La pantalla... ¿información interna? ¿información interna? Sí, está en Moca. Ok, esta pantalla que estamos viendo ahí es captura interna, no es el PREP, el PREP son los resultados preliminares del órgano electoral, pero esta información que estamos viendo en la pantalla es información interna del equipo de campaña del químico Luis Guillermo Benítez Torres, en donde ya lleva 12.632 votos contra 8.053, pero estos, insisto, son resultados de captura del propio equipo de campaña para que se clarifique esta información. No es el PREP de los resultados preliminares de una instancia electoral, como puede ser el Instituto Estatal Electoral, que es a quien corresponde organizar la jornada electoral que sucedió este día en Mazatlán, Sinaloa, para la Alcaldía. Ahí ya está todo preparado, todo listo, micrófonos de los distintos medios de prensa. está José Ángel Tostado de pie, a su lado ha sentado Mendoza, quien fuera vicerector de la UAS y con la representación del partido sinaloense y, en consecuencia, pues, representante de Héctor Malesio Cuen, el dirigente estatal. en unos minutos, tal vez segundos, aparecerá aquí en este en este conferencia de prensa, pues, seguramente para anunciar su triunfo en esta jornada de este domingo 6 de junio. seguimos, seguimos transmitiendo en vivo, ya esa pantalla se apagó, ahí la volvieron a encender, pero insisto, son resultados del propio equipo de campaña. No son resultados, pues, oficiales, por así decirlo, de una instancia electoral. Ahí, de acuerdo a mi compañero reportero, dice que son 126 casillas y hay una diferencia de 5 mil votos a favor del químico Benítez en estos datos del propio equipo de campaña. hay voces, hay bullicio afuera, aplausos, seguramente está llegando, en efecto, está llegando ya el químico Luis Guillermo Benítez Torres. Aquí, con una sonrisa de oreja a oreja, seguramente, pues, habrá de proclamar su triunfo en estas elecciones por la alcaldía de Mazatán. Gracias. 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 Ahí el químico Benítez Torres saludando a todos los de la mesa de honor, el presidio, saludando de mano, de abrazos, con una sonrisa de oreja a oreja, como se dice. Escuchemos. Una noche que sin duda marcará la historia de nuestro cuarto. Permítanme presentarles a quienes tenemos al frente esta hora de prensa esta noche. Iniciaremos con el profesor Rafael Mendoza, delegado de la zona sur del partido Sinales. Ahora les presentaremos a la familia ganadora de esta fórmula Morena Paz, Iniciaremos con nuestra candidata cívica moderadora la señora Claudia Nuestra candidata regidora América Carrasco Nuestra candidata regidora Claudia Peña Nuestro candidata a regidora Francis Ozuna Reynaldo González Nuestro candidato a regidor Reynaldo González y por supuesto y por supuesto nuestro candidato a la presidencia municipal de Mazatlán el químico Luz Quijero Benítez para iniciar esta ronda de prensa nos gustaría compartir con nosotros la pantalla que tenemos de este lado con información es un cómputo interno en el cual nos brinda ya una diferencia de bastantes puntos es obviamente todavía no es oficial por parte de las instituciones pero es la tendencia que tenemos en el cómputo interno y de igual forma queremos mencionar la ventaja que lleva nuestro candidato a la gobernatura de Sinaloa el doctor Romero Chamoy y le queremos con unas palabras por parte del profesor Rafael Mendoza Muchas gracias por acompañarnos hoy es un día muy especial estamos prácticamente ya en la antesala de lo que va a ser el triunfo de Químico Benítez de acuerdo a la tendencia que tanto ellos como Morena y nosotros como partidos Sinaloa hemos venido dando seguimiento en el transcurso del día y el cómputo que llevamos de manera independiente cada uno de los partidos coincidimos en los datos que les muestra en este momento ahí y es tendencia difícilmente podrá ser revertido en el transcurso de las horas por ello pues felicitamos enormemente a quien será por los próximos tres años nuestro presidente municipal y a todos los compañeros síndicos y los requiradores y síndico procurador que lo acompañarán en la gestión y que esperemos que sea mucho mejor que la que actualmente se está ejerciendo como él lo ha dicho tendrá mucha más experiencia tendrá un cabildo muy profesional compañeros con gran formación tanto académica como experiencia en campo y creo que por el bien de Mazatlán tenemos un muy buen resultado y creemos estamos seguros que en los próximos días vendrán muchas cosas buenas para Mazatlán al igual la tendencia para nuestro candidato a gobernador prácticamente es un 2 a 1 en Mazatlán y se tiene un comportamiento similar en todo el estado cuestión de minutos y de horas para que estos resultados ya sean oficiales mediante el PREP que maneja el Instituto Nacional de Ecuador felicidades nuevamente a todos el presidente síndico procurador de la ciudad y el mayor de los 25 y el mayor gracias agradecido la palabra al presidente Rafael Mendoza y comentábamos que esta es una noche especial es una noche que huele a victoria y desde un principio se anunció que esta era una fórmula ganadora con los partidos Morena y Paz esta noche se encuentran con nosotros no solamente la fórmula ganadora sino también la familia de nuestros candidatos y se encuentra todo el staff que estuvo durante toda la campaña apoyando a estos grandes talentos que seguramente nos darán un mejor Mazatlán por eso en este momento les quiero pedir un fuerte aplauso que huele a victoria para presentar a nuestro candidato a la presidencia municipal de la ciudad el Instituto de la Ciudad 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 en primer lugar ofrecerles disculpas si alguna vez fallamos les faltamos la verdad es que a veces no es fácil enfrentar la picardía con la que se hace en algunas preguntas tendenciosas y a mi me queda claro que el país está cambiando para bien de todas las mexicanas mexicanas y Sinaloa no es la excepción no es mi tema ni mi objetivo dar a conocer resultados en el país pero el número de gobernaturas que ya se dieron a conocer prácticamente posiciona a nuestro partido Morena y en Sinaloa junto con el PAS el partido más fuerte del país y me siento muy orgulloso porque soy parte de este movimiento transformador en el que hemos confiado en el que hemos creído desde que iniciamos a trabajar de la mano con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador nos tocó por encargo de él primero formar el movimiento en Sinaloa movimiento de regeneración nacional de ahí vienen las siglas Morena y después nos encargó de formar el partido no fue fácil estábamos en contra de todo inclusive este es un dato que a veces se olvida y se escapa nos tocó como partido político ser los primeros en la historia de Sinaloa en tener que hacer una asamblea en vivo con personas de carne y hueso y no solo con credenciales de elector como muchos de los partidos hicieron porque finalmente las puertas de quienes mandaban en este país no querían abrirse a la transformación nos costó mucho esfuerzo pero finalmente logramos fundar el partido iniciar poco a poco un cambio verdadero primero tuvimos que convencer a la ciudadanía y lo logramos sin tener recursos económicos fuimos casa por casa a platicar con los mazatlecos que es lo que nos tocó a nosotros primero después a los sinaloenses en general y logramos dejarles claro que el país ocupaba un cambio de rumbo que se había agotado la posibilidad de seguir con los mismos partidos corruptos que ocasionaron lo que ha sucedido no solo en el país en Sinaloa y en Mazatlán también y la gente gracias a Dios abrió los ojos a pesar del cerco informativo que había en todo el país y Mazatlán no era la excepción y Sinaloa no era la excepción lo digo con mucho respeto a los medios de comunicación pero la mayoría eran pagados por el régimen y únicamente publicaban como hasta hace unos días solo lo que el régimen quería yo pude ver todavía hoy y ayer algunas columnas que la verdad en su momento lo voy a hablar muy claro no es el momento de columnistas corruptos sin principios que afirman cosas que no existen pensando como era antes era hoy y haciendo querer creer a la gente que las cosas eran diferentes fue el caso de la candidatura de mis compañeros y mías aquí en Mazatlán en su momento lo vamos a hacer porque es necesario que los Mazatlán se den cuenta que hay algunos columnistas corruptos que no tienen credibilidad que no tienen principios y en su momento voy a dar la lista de ellos los tiempos han cambiado hoy gobierno y medios de comunicación ya no podemos permanecer iguales tenemos que ser igualmente honestos transparentes y escribir con la verdad porque la gente ya no se chupa el dedo yo tengo una anécdota que en ocasiones le he contado cuando el presidente de México nos llamaba la atención por utilizar las redes sociales para el crecimiento de este movimiento nos decía a mí en particular me lo dijo algunas veces químico no esto es casa por casa las redes sociales no sirven sin embargo años después el tiempo nos dio la razón de que las redes sociales iban a lograr acabar con el cerco informativo vergonzoso en este país vergonzoso me avergüenzo de esos periodistas y esos columnistas que engañaron tantos años al país y que son corresponsables de lo que estamos viviendo ahorita hoy no era fácil el buscar la reelección de Mazatlan ¿por qué no era fácil? porque ya había nacido gobierno y el gobierno genera un desgaste natural pero la decisión de buscar la reelección es porque realmente lo que hemos dicho siempre es real es honesto es transparente venimos a transformar Mazatlán venimos a implementar la regeneración de la vida pública en Mazatlán y no son palabrería ni politiquería en realidad en eso creemos somos gente con valores con principios y siempre se los dije a ustedes se los refrendo siempre que algunos de ustedes me preguntaban sobre la posibilidad de cosas irregulares les dije no no es cierto no tengo cola que me pisen doy la cara abiertamente a todos porque no tengo cola que me pisen no soy como otros políticos que han conocido y hoy gracias a Dios el pueblo viene a refrendar esto a pesar del desgaste que genera ser gobierno yo estoy muy agradecido con el partido sinaloense aquí me acompañan varios componentes de ese partido porque ellos nos dieron la posibilidad de subirnos a participar en este proceso electoral después de lo que ustedes de un vía cruz que ustedes conocen nos buscaron cerrar las puertas por todos lados porque a veces hablar con la verdad lastima a muchos y hablar como acostumbra hablar el mazatleco porque es parte de ser mazatleco duele a mucha gente pero logramos salir adelante y yo le he agradecido públicamente no una muchas veces al maestro doctor Melesio el apoyo que me dio y hoy lo refrendo y lo hago público mi partido Morena pues soy parte de él y por eso es que el reconocimiento es para el partido político para lo que significa para los mexicanos Morena no el partido prácticamente el movimiento que somos parte un movimiento que va a transformar finalmente al país péjele a quien le pegue y hoy como ustedes saben las tendencias prácticamente ponen del próximo gobernador al doctor Rubén Rocha la moya estamos prácticamente ganando la mayoría de las 18 alcaldías en el estado las diputaciones locales y las diputaciones federales este tsunami viene a sepultar a sepultar por siempre al PRI un partido que abusó del poder abusó de los mexicanos de las mexicanas y que ya no queremos que regresen no nosotros nadie de los mexicanos queremos que regresen gracias a Dios cambio una era en este país y no somos ajenos a ello y por eso es que estoy muy contento porque vamos a tener la posibilidad de mostrar a los mazatlecos mi agradecimiento mi cariño para todos porque vamos a poder demostrarles en estos tres años y meses que vamos a estar al frente de Mazatlán creo que son cinco meses cómo se puede cambiar una ciudad sin endeudarla sin cobrarle al ciudadano sin estafarla sin robarla vamos a ser ejemplo nacional de esto que les estoy diciendo vamos a transformar a Mazatlán porque me comprometí a subir unos renders unos videos pero como la fiscalización era muy estricta por el INE no me atreví a hacerlo porque ponía en riesgo este triunfo que hoy prácticamente las tendencias no lo dan las tendencias electorales y no me atreví a hacerlo porque qué caso tenía decirles el Mazatlán del futuro que no es del futuro del 2030 es del futuro del 2021 del 2024 es el Mazatlán que todos los mazatlecos mazatlecas hemos soñado alguna vez cómo no se va a poder hacer de Mazatlán el mejor destino turístico de México cómo no se va a poder hacer de Mazatlán un lugar donde todos vivamos con bienestar con la mayoría vivamos con bienestar claro que se puede así lo aprendí dentro del partido sin a lo que claro que se puede y vamos a ser un gran equipo un gran equipo porque pensamos parecido cada pensamiento es independiente universal pero pensamos semejante parecido y con esta tendencia que nos favorece no tengo duda que va a ser real en unas horas es muy difícil cuando vas dos a uno que se revierte esa tendencia muy difícil porque todo lo que estamos recibiendo nosotros por adelantado el frente pues ya lo conocemos pero somos respetuosos yo mando un saludo a todos los adversarios políticos es el tiempo de Morena y del Paz en Mazatlán y en Sinaloa es el tiempo de la transformación verdadera y vamos a demostrarles a los mazatlecos que si podemos ser ejemplo de gobierno de honestidad de buen gobierno muchas gracias a mi familia que me acompaña muchas gracias a mis compañeros de planilla muchas gracias a todos los brigadistas a todo el equipo a toda la gente que se la rifó duro sacrificando tiempo sacrificando todo hoy no somos triunfalistas somos analistas un abrazo para todos los adversarios que Dios los bendiga pero hoy es el tiempo de nosotros para los mazatlecos bueno primero agradecerle a todos los ciudadanos a los mazatlecos la confianza que nos están dando decirles los queremos nunca les vamos a fallar y se los vamos a demostrar vamos a cumplirles todo lo que les dijimos y no solo eso a partir del primer día de gobierno que me reintegro a cumplir con el tiempo que me falta voy a ir a las colonias que no pude visitar en campaña y a decirles cómo las vamos a ayudar porque aquí se trata de ayudar a todas y a todas las colonias y vamos a cambiar la forma de gobernar como lo habíamos hecho hasta ahorita porque finalmente la mejor manera de llegar al pueblo derecho es ir a sentarme con ellos cuando te vayas no es muy anticipado decir esto o sea declararte ganador no me estoy declarando ganador las tendencias nos favorecen ok ¿cuántos cuantos hay que una también contabilizada pues ahí está la pantalla ahí está la pantalla si se confirman las tendencias si regresaría el 9 de este mes como día el 19 vamos a estar en presidencia municipal si nos lo permite este y empezamos a fijar las bases del futuro de Mazatlán ¿qué vendría en este segundo trienio para Mazatlán? bueno vamos a pasar los renders primero la disminución de la desigualdad social apoyar a las colonias más vulnerables ya lo dije con concreto pavimento agua drenaje alumbrado público LED seguridad recolección de basura en fin todos los servicios públicos que se merecen que se merecen de la desigualdad de la desigualdad que se merecen